La selección española llegaba esta mañana a Madrid tras su victoria anoche por la mínima y en el descuento ante Perú. Mucho tiene que mejorar el equipo de Aragonés si quiere hacer historia en la Eurocopa. De los jugadores resta en importancia el partido. No quiere decir nada. Perú no tiene nada que ver con Rusia o Suecia o Grecia. Entonces nosotros estamos tranquilos y confiamos en nosotros. Yo creo que quizás el resultado es lo de menos, pero como tú dices, ganar siempre es importante. Lo único positivo del encuentro es que el seleccionador ya tiene claro cómo jugar ante Rusia. ¿Pero cómo vamos a jugar si lo tengo clarísimo? Lo que no lo tendréis tan claro soy vosotros como es normal. La selección tiene su último amistoso el próximo miércoles ante Estados Unidos, antes de viajar el jueves a Austria.